No, y no es el azúcar, si bien es la medicina que toco. A ver, empecemos. Mayo 7. Estamos con... Naciste la Gaviria Pérez. ¿Cómo supiste nosotros? Vea, usted ya me había hecho una reflexión a mí en Envigado hace como 8 años o no sé cuánto. Cuando empezaron ahí de pronto en la biblioteca. Porque yo le tenía pánico montarle en avión y a las cucarachas. De ahora apenas le tengo es como miedito a las cucarachas. Ya las sané el avión. Entonces de eso yo los conocí. Y como llegué ahora, pues estaba enfocada en este momento a encontrarlos a usted. Resulta que yo estaba viendo un programa de fibromialgia. Y en el programa de fibromialgia una señora decía que se estaba haciendo una hipnosis, una hipnosis con un médico, Luis Fernando Mejía. Entonces yo me puse a buscarlo, Fernando Mejía, hipnosis. Y me salía Aurelio Mejía, hipnosis. Yo dije, sí, mira. Y yo otra vez volví y buscaba. Ay, Aurelio Mejía, qué bueno, tengo que leer esto. A ver si todavía están en el día. Y volví a él otra vez y buscaba. Hipnosis. Hipnosis me salía por todos los lados. Es que es aquí donde tengo que ir. Sí. Yo me dejó llegar porque en la vida me todas las cosas me han llegado en el momento justo. Bueno, Nancy, ¿qué vamos a cambiar hoy? Pues básicamente vine porque yo tengo un problema de fibromialgia diagnosticado hace tres años y medio. Y yo veo que ya no medicamentos, perdón. Cuando estoy como nerviosa me voy exponiendo así. Ya los medicamentos no me hacen como efecto. Entonces el dolor es constante. Y soy muy juiciosa tomándome todo el medicamento, pero no me hace efecto. ¿Tristezas? Tristezas. No, pues yo realmente soy feliz así se tenga esa enfermedad. Miedos. Miedos. Ay, ¿a qué le tengo yo miedo? Sí. Le tengo miedo hasta andar por ahí sola por la noche, tarde. O estar en sitios así como peligrosos del centro. Eso sí me da miedo. De las cosas que uno no puede controlar. Como un montón de insectos y animales así. Temor a insectos y animales. Sí, yo no soy muy amiga de los animales. O sea que me ibas a ser veterinario entonces. No, por nada. A mí me gustaba ser enfermera. ¿Y te pensaba conseguir un puesto limpiando las aulas de los leones allí en el zoológico? No. No, no, y me paré muriendo los leones y todo, pero... No. No. Bueno. Eh, culpas. Las culpas tan boas. Culpas boas voy a comer aquí. Ay, sí, sí. ¿Por qué hay culpas muy inteligentes? No, pero las culpas boas son esas cosas que son boas y uno las recuerda... ...tal... ...después de tantos años. Ay, ahora estamos todas esas culpas boas. Y son cosas insignificantes. Pues, no, insignificantes ahora, pero en ese momento de pronto no. ¿Complejos? Muy alta, muy bajita, muy delegada. Muy mona. No, pues yo he tenido como aceptación. Pero de pronto sí, como por el... ...físicamente uno a veces tiene como muchos complejos. Es más como inconformidad de uno. Y ahora que estoy corta sí que es cierto. Resentimientos. Rabias. Resentimientos. Tengo, tengo algo, que yo digo que eso puede ser mi motivo de, mi motivo de mi enfermedad. ¿Casada o soltera? Soltera. No he podido conseguir novio ni marino, nada. Aquí no me trabajará de vida. Yo soy biólogo. Ay, te la voy a llevar allá en mi lado. La tiene que mirar delante de mí. Mejor dice usted, ya me la va a saber todo de mí, ya sabes, si le convengo o no. ¿Qué ha pasado con eso, son bambicos, que es el alemán de tu vida? Todos se van. Todos se van. Me roban, me ordené, me salen de ese mal. Todas las relaciones afectivas. Sin apellidos, simplemente los nombres de las relaciones afectivas. Oscar, Julián. Humberto. Humberto. Elkin. Alex. Carlos Mario. Y Carlos Alberto. Son como las más importantes. Bueno, Nancy. Cierra los ojos. Afloja el cuerpo. Permítele que encuentre la posición más cómoda en el sillón. Vamos a hacer hiperventilación. Una técnica de respirar. Para llevar más aire a los pulmones. Y aumentar el nivel de transferencia de oxígeno en la sangre. A medida que tu sangre vaya hiperoxigenando. O sea, enriqueciéndose en oxígeno. Y comience a circular así por tu cerebro. Poco a poco, gradualmente, comenzaréis a sentir sensaciones extrañas. En la indicación que te daré, no importa que yo me adelante o atrase. Lleva tu propio ritmo. A la primera vez, aspira aire lentamente. Poco a poco, llena tus pulmones. Y deja acelerar ahí un momento, mientras cuentas uno, uno. Y lo liberas lentamente. A la segunda vez. Vuelves y tomas aire lentamente. Poco a poco, llenas los pulmones y lo retienes dos. Uno, dos. Y lo liberas lentamente. A la tercera vez. Vuelves y tomas aire. Y lo retienes tres. Uno, dos, tres. Y lo liberas lentamente. A la cuarta vez. Vuelves y tomas aire lentamente. Y lo retienes cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración. Y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración, siente esa sensación más profunda. Más profunda. Y recuerda algún momento en tu vida triste. Vivencialo. Vuelve a ese momento. Y siente nuevamente esos sentimientos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y qué sensación tienes, te sientes triste. Siento como una mezcla de tristeza, rabia. Ajá. Vamos a ver en qué momentos origina esa rabia. Voy a contar de una a cinco y tu espíritu te lleva al momento de la rabia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es en el momento en que, en que mi papá dice que está enamorado de mí y que quiere que yo sea la mujer de mí. Ajá. No se me quita ese pensamiento de que hace como quince años. ¿Cómo se llama él? Marco Aurelio. Vamos a hacer algo que se llama cambio de rol. Y es pensar en ese momento como si fueras él. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Marco Aurelio, tú le dijiste a tu hija que quería ser el novio de ella o el compañero de ella. Marco Aurelio, ¿cuándo se lo dijiste, se lo dijiste como a una hija o a una mujer? Como a una mujer. Marco Aurelio, es tu hija. Es tu hija, es gen de tus genes, sangre de tu sangre y además es una niña. Y así no fuera una niña, es tu hija. Marco Aurelio. Sí, yo lo sé. ¿Tú eres todavía compañero de tu esposa? Sí. Es peor todavía. ¿Cómo se te ocurre, como decimos nosotros, ponerle los cachos a tu esposa con tu propia hija? Marco Aurelio, ¿realmente tú no parecieras estar en sano juicio? ¿Cuándo se lo dijiste a la niña, se lo dijiste fresco o ebrio? Ebrio. Ah, bueno. Ya eso por lo menos justifica algo. Porque ebrio, uno está en un estado de alterar conciencia. A veces no es plenamente consciente de lo que hace y lo que dice. ¿Tú quisieras que tu niña te perdone por eso? Sí. Ella te esté escuchando espiritualmente, háblale. Estaba ebrio, pero realmente sentía eso. Y eso era lo que quería. Marco Aurelio, el que lo sientas, pues es un instinto en cierta forma natural por ser hombre. Tu niña es bonita, tu niña es bien formada, tu niña es joven. Hasta ahí, digamos que es comprensible que lo sientas, como lo puede sentir cualquier hombre. Pero que pasar de sentirlo a decírselo, ya es un trecho largo. ¿Y hiciste sentir mal a tu niña? Muchas veces. ¿Muchas veces? Sí. Marco Aurelio, tú has sido donde algún psicólogo hacerte examinar porque esa conducta no es normal en un padre. No, también tengo una imagen a mi otra hija siempre. A tu otra hija también. Ajá. Por lo menos, Nancy, ¿quisieras que ella te perdone hoy? Sí. Marco Aurelio, háblale espiritualmente a Nancy que ella te esté escuchando. Sí. Es como, si no quisiera, es como si nos hubiera arrepentido. ¿No estás arrepentido? Bien, entonces ya... No, si siguieras sintiendo un momento. Déjame un momento con tu hija. Nancy, por lo que yo veo a Marco Aurelio, él tiene un desorden psicológico. Él no está en el estándar que llamamos normal. Él no está bien. Así como uno tiene a veces un papá ciego, un papá sordo, un papá al que le falta una pierna, un papá que tiene problemas de riñones. Así como es visible la deformación en el cuerpo físico, puede ocurrir que haya una deformación en la parte psicológica y esa no se ve, es invisible. Y a mi modo de ver, tu papá la tiene. Perdonarlo no quiere decir que está de acuerdo con lo que él está haciendo. No. Si él está haciendo algo y tiene conciencia de eso, está adquiriendo lo que llaman un karma con el universo, una deuda. Pero hoy, tú lo puedes perdonar, no para hacerle un favor a Marco Aurelio, sino un favor a tu corazón, un favor a tu cuerpo, un favor posiblemente a tus futuros bebés, si el día y mañana los tienes, porque van a manar leche de ese seno, de ese corazón tan cerca. Y si ese corazón tiene resentimientos, tiene rabias, esa leche brota contaminada. Entonces, perdonar no es que le hagas un favor a Marco Aurelio. Él adquirió una deuda con el universo. Perdonar es que tú no sigues cargando en esa mente ni en ese corazón ese resentimiento, esas palabras que no son de una persona normal. ¿Lo perdonas? Sí. Entonces, entrégame esos sentimientos, yo me los llevo. ¿Me dices cuándo jalo? Vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo lindo, agradable para ti. Así, puede ser caminando descalza por la playa, mirando el mar, el cielo azul, unas nubes blancas, un sol esplendoroso, sintiendo la brisa en tu rostro y el aroma del mar. Las palmeras allí cerca, mecen sus hojas con la brisa. Y allí en ese paisaje, si quieres, puedes colocar una foto tuya panorámica, espectacular. O cuando estabas aprendiendo a montar en columpio, o saltando lazo en la escuela, o aprendiendo a montar en bicicleta. Lo que tú quieras, coloca ahí en ese espacio y te quedo libre. ¿Qué colocaste? En la playa, caminando por la playa, mirando el mar y el sol. Espectacular el mar azul, la arena de la playa húmeda y tibia, tus pies descalzos sintiendo como esa arena hace masajes en tus dedos. Y te sientes muy bien allí. Ahora con ese amor que está comenzando a brotar, ve profunda a otro momento que te hubiera afectado. Cuento desde uno hasta cinco y tu espíritu elige uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo fui violada. ¿Me repites? Yo fui violada. ¿Fui violada? Así como... Hace como dieciocho años. Lo que fue violado fue tu cuerpo. No lo niego, tu cuerpo fue violado. Fui violada no porque tú eres espíritu. Y como espíritu que eres, nadie te puede violar. Ese cuerpo es como un vestido. Es un vehículo transitorio para esta vida material. Un día... Ese cuerpo... Se va a desprender de ti. Y tú vas a continuar tu camino, tu proceso hacia la luz. Y ese cuerpo... Que te sirvió durante cincuenta, ochenta años... Será disuelto. Se desvanecerá. Pues bien... Lo que fue violado fue ese cuerpo... Que al fin y al cabo es transitorio, temporal. Que en tu espíritu... Tu amor propio... Tu ego... Tus sentimientos... Se afectaron, sí. Pero eso tiene solución. El perdón. Y no seguir llevando en tu espíritu... Ese sentimiento... Ese sentimiento... Que en ese momento, hace dieciocho años... Te afectó. Mira... Llevas dieciocho años guardando eso en ese corazón. Yo ya perdoné. ¿No? Yo ya perdoné. Bien. Entonces... Entrégame ese sentimiento y yo me lo llevo. Vámonos fuera. Ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre... Continúa colocando cosas lindas... Felices. Le puedes poner más palmeras a la playa. Puedes colocar unos delfines jugando... Ahí junto a la orilla. Un pelícano lanzándose a pescar. A lo lejos. Un barco... Un barco velero... Con sus velas hinchadas por el viento. Y ahora voy a poner a prueba ese amor y ese perdón. Quiero que vuelvas... En el tiempo... Dieciocho años... A ese momento... Y ahora... Con ese amor en tu corazón... Obsérvalo y dime qué está sucediendo. Me monté a un taxi. Me monté a un taxi. El taxista... Comió para un lado diferente a donde yo le dije. ¿El taxista tomó para un lado diferente al que yo le dije? Él dijo que no conocía bien la ciudad. Dijo que no conocía bien la ciudad. Me llevó por... Por unos callejones... Por unos callejones... Me llevó por unos callejones... Que le entregara todo lo que tenía. Que le entregara todo lo que tenía. Que le entregara todo lo que tenía. Esculcó la maleta y sacó lo que él quiso. Esculcó la maleta y sacó lo que él quiso. Me dijo que me tenía que pasar para adelante. Me dijo que me tenía que pasar para adelante. Que tenía que... Que tenía que... Tener sexo oral con él. Que tenía que realizar sexo... Oral. Oral con él. Yo le dije que nadie me obligó. Me puso el revólver en la cabeza. Le dije que no. Me obligó. Me puso el revólver en la cabeza. Era un revólver de escuadra. Creo que le dicen. Y sacaba la carga y volví a la... Y la metí y decía que era de verdad. Que mirara que él me iba a matar. Después siguió en el taxi. Después siguió en el taxi. Estaba manejando y me llevó una manga. Me llevó una manga. Me llevó una manga. Muy oscura. No había nada más por ahí. Oscura. No había nada más por ahí. Me hizo bajar del taxi. Me hizo bajar del taxi. Y ahí me violó. Me violó. Siempre tenía el revólver puesto en mi cabeza. Siempre tenía el revólver puesto en mi cabeza. Yo le supliqué que no me dejara ir tirada. Le supliqué que no me dejara ir tirada. Me montó en el carro otra vez. Me montó en el carro otra vez. Me montó en el carro otra vez. Me dejó en una parte donde pasaban carros. Y a una parte donde no pasaban carros. Me dejó en una parte donde ya pasaban carros. A una parte donde ya pasaban carros. y me dijo que no fuera a mirar las placas. Yo me bajé con la maleta. Con mucho miedo le pedí ayuda a un señor de muchedad que había en una puerta. Le dije que me acompañara. Le conté lo que me había pasado, pero ese barrio era muy peligroso. Y el señor no confiaba en lo que yo le decía. Yo le dije lo que me había pasado y le supliqué que me acompañara de la esquina a coger un taxi. Y me acompañó a coger el taxi. Y me fui para mi casa. Ahora que acabas de volver a vivenciar ese hecho, ¿sentiste algún sentimiento? No. No. Mira qué maravilla. Mira cómo ya el perdón desconectó la emoción de ese recuerdo negativo. Negativo. Vas muy bien. Ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda otro momento que antes te hubiera afectado. Cuento de uno a cinco y si lo hay aparece. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Mi papá tomaba mucho. Y cuando llegaba a la casa siempre me la dedicaba a mí. siempre iba y me decían que yo era una bruta y que había acabado el embarazo. En vez de haberme puesto a estudiar que yo era bruta. Que no iba a llegar a ningún lado. Déjame hablar con él. Marco Aurelio dices que tu hija es bruta pero parece que es muy bonita porque según lo que tú me decías hace rato le hiciste propuestas indecorosas a tu hija. Ahora la rechazas porque tu hija quedó en embarazo. No quisiera pensar que esos son celos de tu propia hija porque alguien la embarazó primero que tú. Marco Aurelio lo que tú le estás diciendo a tu hija pierde peso pierde fuerza ¿Por qué? Porque vienen de donde vienen esas palabras vienen de alguien que no la mira como hija que la miró como mujer. ¿Tú quisieras que tu hija te perdone por eso? Sí bien ella te está escuchando cambia y déjame con ella Nancy ¿perdonas a tu papá porque no sabe lo que dice? Sí bien entrégame ese sentimiento ya me lo llevo vámonos Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas lindas, felices, positivas. Allí en esa playa puedes colocar unos niños corriendo, jugando con una pelota. Una niña tratando de armar un castillito de arena ahí en la playa, pero cada que llega una ola se lo desbarata. ¿Puedes colocar unas nubes blancas en ese cielo azul? ¿Qué colocaste? Creo que lo que se me iba diciendo. Mira cómo te está quedando ese paisaje bonito. Espectacular. Ahora con ese amor que se crece más y más y se va expandiendo por todo tu cuerpo. Ve a ese momento en que tu papá te está diciendo algo. Yo quiero ver qué te está diciendo y qué sientes. Es que mi papá siempre nos decía todo lo malo que teníamos. Nunca valoró. Nunca valoró. ¿Y papá siempre nos dice lo malo? Nunca valoró. Siempre estaba diciendo que no nos sabíamos vestir. Siempre estaba diciendo que no sabíamos vestirnos. Ni reírnos. Ni reírnos. Ni bailar. Ni bailar bien. Que nunca hacemos las cosas bien. Que nunca hacemos las cosas bien. Ahora Nancy te va a hacer una pregunta entre nosotros. Que no escuché Marco Aurelio. Dime la verdad. Él se viste muy bien como un dandy, como un gentleman. Y tiene una sonrisa impecable tipo pep soden. No. Ah, bueno. Entonces, ahí está el ejemplo. Pero él siempre se mantenía muy organizado. ¿Muy organizado? Sí. Él siempre cree que él es el único que hace las cosas bien. Ajá. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros hacemos las cosas bien según él. Él tampoco. Gracias. Él tampoco. Si hay algo que vale mucho más que cualquier cosa, que cualquier vestido, son los hijos. Y él no está haciendo las cosas bien con los hijos. Las está haciendo y muy mal. O sea que sus palabras no tienen fuerza de ninguna clase. Un ejemplo vale más que mil palabras. Él puede decir mil palabras. Pero si con ese ejemplo, levantando mal a sus hijos, desbarata todo lo que dice con ambas palabras, le doy más fuerza al ejemplo. O sea que él no sabe lo que está diciendo. Porque no lo refuerza con el ejemplo. No sabe lo que hace. ¿Lo perdonas? Sí. Entonces, entrégame ese sentimiento y yo me lo quiero. Vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora, con ese amor que cada vez te envuelve más, ve profunda algún otro momento que antes te hubiera afectado. Tengo algo que siempre me inquieta. Tengo algo que siempre me inquieta. No es de extrañar que sí. Los abuelos decían, vaca ladrona, no olvide el portillo. Cuando él ya muestra las uñas, gato es. Ese dicho no existe, pero lo acabo de crear. Si estás sacando las uñas contigo, lo más posible es que también las hayas sacado con tu hermana o con una otra mujer. No sé, mi hermana llegó una vez a la casa y él llegó y estaba borracho y ella decía Diga, 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 diga lo que usted me dijo y que me estaba percibiendo. Estaba mirando yo dónde estaba y diga lo que estaba diciendo. Y eso se me quedó a mí clavado. Y es que me pasó a mí, no sé, cuando me pasó a mí, lo que me pasó, se me vino ese momento. Ese mismo momento. Pero yo no he sido capaz de preguntarle a ella nada. Vamos a hacer el imaginario, el supuesto de que tú le preguntas. Y miremos las respuestas posibles. Primera respuesta. Te dice sí, me lo propuso, me lo hizo. ¿Qué ganas con eso? ¿Qué mejoras? ¿Qué cambias? No, porque debe tener la misma tristeza que yo te he. Esa es. Y ella a veces es depresiva. Ajá. Y es alocada. Ajá. Y pues... Y entre como... Como con una agresividad, yo no sé. Ajá. O sea que si la respuesta es afirmativa, ¿tú comprenderías más a tu hermana? Sí. Y si la respuesta es negativa, ¿la comprenderías menos? No. Igual. Tú trata de comprender a tu hermana, trata de acercarte a tu hermana, trata de hacerle más fácil esas dificultades a tu hermana. Pero en realidad, de ese pasado no cambias absolutamente nada, así la respuesta sea negativa o afirmativa. O sea que eso que tienes clavado en tu corazón, en tu mente, no necesitas seguir conservándolo allí clavado. ¿Para qué? Los 50 años que te faltan de vida, seguir con eso clavado, para que lo desclaven o lo saquen allá en el horno de cremación, pudiendo sacarlo y mismo, y en este espacio continuar colocando esa playa tan espectacular. ¿Me entregas eso que se clavó allí en tu alma y en tu mente? Sí. ¿Me dices cuándo lo jalo? Vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloque el bálsamo del perdón. El bálsamo del olvido. Y continúa creciendo, aumentando esa playa, poniéndole más cosas, unos cuantos cangrejos, unas conchitas de caracol, unas estrellas de mar que las olas arrastraron hasta la playa, y tú las coges y como ves que estás viva, las lanzas otra vez al agua y dices, por lo menos ésta se salvó hoy. ¿Qué colocaste? Todo lo que usted me dijo, pero sin embargo, y me veía corriendo. Me imaginaba una comida. Ajá. Una comida de mar. Ajá. Delicioso. Una plancha. Ahora voy a poner a prueba ese amor. Piensa en tu hermana. Yo veo que sentimiento te produce. Ajá. Ajá. Gracias. ¿Qué estás recordando? Yo siento que yo quiero a mis hermanos, pero que no los amo. Amo como debería. Pues yo siempre pienso, sería que no me enseñaron a que tenía que amar a mis hermanos. Yo los quiero mucho, pero creo que no es suficiente. ¿Y tú quieres cambiar eso hoy? Sí. Pues la dueña de ese corazón, la dueña de ese mente, eres tú, que eres el espíritu que en este momento está animando ese cuerpo material. Y como dice la frase, en vida hermano, en vida. Hoy tú puedes hacer esa repotenciación de ese amor, de ese afecto y transformar ese querer en amar. ¿Quieres comenzar ya? Sí. Entonces hazlo. En tu pantalla mental, en tu corazón, comienza a cambiar esos sentimientos con cada uno de tus hermanos. Cuando hayas transformado todo ese querer en amar, me dices. Gracias. 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 Ahora con ese amor en tu corazón, que se va expandiendo por todo tu ser y te impregna cada célula, cada fibra, ve profundo algún otro momento en el que te hubieras sentido mal con alguien o contigo. ¿Estoy viendo a mi sobrino nieto? ¿Estoy viendo a mi sobrino? Mi ahijada. ¿Mi ahijada? La mamá lo abandonó. ¿La mamá lo abandonó? Me da rabia con eso, ya no lo quiere. ¿Repites? Ella no lo quiere. ¿Ella no lo quiere? Él quiso conocerla e ir donde ella. ¿Él quiso conocerla e ir donde ella? Estuvo tres meses con ella. ¿Estuvo tres meses con ella? No, no le daba comida. No le daba comida. Lo ponía a trabajar. Lo ponía a trabajar. Lo ponía a trabajar. ¿Cuándo volvió? ¿Cuándo volvió? Yo fui por él al terminal de transportes. No lo reconocí. Y no lo reconocí. No. No le veo sino los dientes. Solo le veo los dientes. Está flaco. Está flaco. Con una tristeza. Una tristeza. La mirada perdida. 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 ¿Lleva picaduras por el cuerpo? Se ve muy mal. Se ve muy mal. ¿Y tú te sientes mal allí con quién? Me siento mal con mi sobrina. Con mi sobrina. Que es la mamá de él. Porque no lo quiero Pero Él tenía que vivir eso Él tiene que vivir eso Para valorar más lo que tiene en la casa Para valorar más lo que tiene en la casa Él entendió definitivamente que la mamá no lo quería Él entendió definitivamente que la mamá no lo quería Me preocupa mucho Me preocupa mucho él Pero él tiene una segunda mamá Es como los paracaidistas que se lanzan del avión Tienen un paracaídas principal Pero si ese no se abre Accionan el otro El de reserva Y él es como ese paracaidista Tiene una mamá principal Pero si esa no se abre Él jala el cordón Y activa La de reserva ¿Sabes a qué me refiero? Entonces ahora Tú como mamá de reserva Llena todo ese vacío de amor que él tenía Y vamos a buscar en una vida pasada ¿Qué relación ¿Qué relación tuvieron ustedes dos? Tu sobrino ahijado Y tú Tú eres espíritu Y como tal No hay fronteras de espacio ni de tiempo Puedes ir muy profundo A otras vidas Otros lugares Otra gente Voy a contar de uno hasta cinco Y permite que tu espíritu viaje muy profundo En las coordenadas de espacio-tiempo Hasta encontrar una vida En la que ustedes dos hayan estado vinculados de alguna manera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Encuéntrala Cinco 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 ¿Y qué sientes allí? ¿Qué sensación? Veo como una señora lavando y un niño afuera. ¿Y la señora está lavando dónde? En una casa. En una casa. En el campo. ¿La señora es blanca o morena? Es trigueña. Trigueña. Observa cómo está vestida la señora y me lo dices. Un vestido de prensa. Un vestido de prensa. ¿Veis? ¿Veis? ¿Es humilde? Sí. ¿Y el niño cómo está vestido? Un vestido de prensa. Un sent. allí puedes ver si la época es vieja o reciente una época vieja allí te identificas con la señora o con el niño adelántate un poco hasta que entiendas con quién te identificas ¿con el niño? ¿con el niño? ¿y cómo sientes que te llamas allí? ¿qué nombre viene a tu mente? ¿qué nacionalidad tienes? ¿en qué país vives? Asturias Asturias Asturias, ¿podrías hablarme un poco con el acento que usas allí? Asturias Soy muy pequeño Habla más fuerte para escucharte Soy muy pequeño Soy muy pequeño ¿Qué edad tienes? Tres años ¿Seis años? Tres años Tres años Sabes que estás muy pequeño ¿Y esa señora que está ahí lavando es tu mamá? ¿Cómo me huele? ¿Tu abuela? Yo creo que mi abuela Mi abuela David Adelántate un poco en esa vida A ver qué sucede ¿Puedes hablar un poco más fuerte para que me quede mejor? La grabación Veo a mi abuela Veo a mi abuela La abuela de Nancy ¿Es la abuela de Nancy? Cargando ese niño ¿Está cargando ese niño? Es como una foto que yo vi hace años Es como una foto que vi hace años ¿Qué sentimiento te da? Te produce ¿Y qué relación encuentras con el ahijado de Nancy en la vida actual? Sigo viendo a mi abuela ¿Sigo viendo a mi abuela? ¿Sigo viendo a mi abuela? No sé Voy a hacer una pregunta ¿La abuela de Nancy murió? Sí ¿Más o menos cuántos años hace? Veinti... Veinticinco Veinticinco años Y el sobrino ahijado de Nancy ¿Cuántos años tiene? Tiene doce Doce O sea que hay la posibilidad De que el sobrino ahijado sea el mismo espíritu de la abuela Cabe dentro de lo posible ¿Algo te dice que es el mismo? Cabe eso Ok Pues te están permitiendo darte cuenta de eso Para que ahora le proyectes a ese sobrino ahijado Todo ese amor Todo eso ¿Qué pasa? Toda eso ¿Ya lo hiciste? Ahora con ese amor perdonas a tu sobrina, la que fue la mamá biológica de ese ahijado. Hay algo que se llama el regalo y algo que se denomina el mensajero. El regalo es una cosa y el mensajero es el que lleva el regalo. A veces el mensajero lleva uniforme, a veces va de mendigo, a veces va muy bien vestido, pero es que ese es el mensajero, no es el regalo. El regalo en este caso es tu ahijado. El mensajero que lo trajo al planeta Tierra fue tu sobrina. Entonces no debemos confundir mensajero con regalo. Pero ¿perdonas a esa mensajera que hizo el mandador? Perdonarla no quiere decir estar de acuerdo. Perdonarla es no llevar eso clavado en tu alma, en tu corazón. Sacarlo. Perdon no lo llevo clavado en mi corazón, pero me parece horrible lo que ella hizo con el niño y con sus otros hijos. Me parece horrible lo que hizo con el niño. Y tiene más hijos y ya los trata muy mal. Tiene más hijos y los trata muy mal. Nancy, vamos a ver si en alguna de tus vidas pasadas, de hombre o de mujer, tú hiciste algo igual o similar. Voy a contar desde uno hasta cinco y si la hay, tu espíritu te lleva hasta allá. Uno, profunda. Dos, más profunda. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro. Tres, dos, tres. Tres, cuatro. Tres, cuatro. En dos ocasiones le pegué a mi hija y la traté muy mal En varias ocasiones le pegué a mi hija y la traté muy mal Y no he podido perdonar eso Y no me he podido perdonar eso Pues hoy es el momento para hacerlo Cuando entiendas que nadie es perfecto Por lo menos en el planeta Tierra En otras galaxias a lo mejor sí En el plano espiritual, el plano de los ángeles, arcángeles, querubines, tronos, potestades Posiblemente sí Pero el planeta Tierra es como una escuela Donde espíritus de todas las calañas vienen a superarse, a trascender Si Nancy fuera perfecta ¿No estaría aquí? ¿Estaría en la nebulosa delta? ¿O se estaría llamando Santa Nancy? ¿Te perdonas por los errores que cometiste? Es que imagina a tu hija cuando esté en la escuela y le pregunten Oiga niña, ¿y su mamá cómo se llama? Ella se llama Santa Nancy ¿Cómo así que Santa Nancy? Si ella es una santa Ella es perfecta Niña, no diga eso Eso me pareció que era mi mamá Pues ni tú ni yo todavía somos santos Es difícil perdonarse a uno mismo Es difícil perdonarse a uno mismo Entonces yo sí sé quién lo puede hacer El Maestro Jesús Te dejo un momento con él Mientras yo me sirvo un café Habla con él ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Con un trabajo! Gracias. 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 ¿Perdonas a tu mami por los errores que cometió? Sí. Háblale directo a su corazón y a su mente que ella te esté escuchando espiritualmente. Gracias. 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 Alecita, ¿quieres abrazar a tu mami? Sí. Gracias. 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 Desimprégnate de toda esa felicidad en todo tu ser, en cada poro, en cada músculo, en cada célula, en cada articulación, en cada fibra de todo tu ser y deja que ese amor que está sintiendo esa alegría disuelva todos los dolores que habían en tu cuerpo, como la luz del sol comienza a disolver toda la neblina que había en todos los rincones del bosque. Gracias. Cuando todos esos dolores que antes había en todos los rincones de tu cuerpo se hayan disuelto con ese amor, como se disuelve la neblina a medida que los rayos del sol van llegando a todos los rincones del bosque, me dices, ya, ahora quiero probar. Quiero que sientas todo tu cuerpo desde la punta de los pies hasta la cabeza y observa si todos los dolores que antes había en él ya se disolvieron, ya se fueron. Todavía falta en la espalda. Todavía falta en la espalda. Vamos a ir al origen, la causa de ese dolor. Voy a contar de uno a cinco y tu espíritu que no tiene frontera ni de espacio ni de tiempo te va a llevar a la vida pasada o a esta en que se originó ese dolor. No hay fronteras, puedes haber sido hombre, mujer o extraterrestre. Tres, cuatro, cinco, encuéntrala. No veo nada. Estoy preocupada porque tengo mi dedica llena. Entonces voy a contar de uno a tres. Vas al baño. Cuando regreses, si yo diga profunda, irás cinco veces más profunda. Entonces voy a contar de uno a tres, abrirás tus ojos y vas al baño. Uno, dos, tres. Abre los ojos. Da al baño. Ay, no, me duele. Ay, no, me duele. No se pierdas. No se pierdas. No se pierdas once en calle. No se pierdas la hora. ahora Nancy mírame a los ojos duerme profunda muy profunda baja profunda muy profunda ahora vuelve al momento en que se originó el dolor en la espalda tú eres espíritu y no hay fronteras ni de espacio ni de tiempo viaja profunda lo que venga a tu mente lo que imagines veo un guerrero veo un guerrero lanzando una lanza lanzando una lanza otra persona pero no sé si yo soy el guerrero o soy el otro no sé si soy el guerrero o soy el otro entierra la lanza en la espalda entierra la lanza en la espalda y en la cadera y en la cadera observa con cuál de los dos te identificas con el que la lanza con el que la lanza ¿cómo eres allí? ¿eres delgado o robusto? delgado delgado tu piel blanca morena ¿cómo es tu cabello? reizado reizado ¿en ese momento cómo está el vestido? como de una tribu soy de una tribu además de la lanza ¿llevas algo más en las manos? yo creo que un escudo ¿un escudo? no sé ¿qué edad tienes más o menos? 27 27 ¿eres casado o soltero? no sé ¿eres feliz? no no ¿distingues ¿qué época es? hace muchos muchos años hace muchos muchos años ¿cómo es el lugar en el que vives? es como si no tuviera casa no tengo casa no veo donde vivo no veo donde vivo ustedes ¿ustedes trabajan en comunidad? ¿en grupo? sí sí ¿practican alguna religión? no sé somos muy ignorantes somos muy ignorantes ¿puedes ver ¿qué nacionalidad tienes? por lo menos ¿en qué continente vives? no lo sé no lo sé ¿dónde tú vives hay selva? sí ¿hay mar también? no lo veo no ¿hay montañas? sí sí ¿ustedes utilizan algún nombre para identificarse? no no ¿tu salud es buena? sí adoran algún dios el sol adoran al sol ¿podrías hablarme un poco en tu dialecto, en la lengua que usas allí? ¿gú? ¿cuál? 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 Xa, 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 Xa. Xa, 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 Xa. Xa, 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 Xa. Xa, Xa, Xa. Xa, Xa. Xa, Xa. Xa, Xa. 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 ¿Ahora quisieras cantar algo en tu dialecto? Los cantos que ustedes hacen, por ejemplo, al sol o a la lluvia. ¿Sum? ¿Aha? ¿Brasa? ¿Sum? ah 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 me traduces ¿qué dijiste ahí? protégeme 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 ¿te sabes alguna otra oración en tu dialecto? no lo recuerdo ¿alguna canción que te hayan enseñado de niño? no lo recuerdo ¿alguna canción que te hayan enseñado de niño? ¿cómo te identifican allí? ¿cómo te llaman? ¿Cuándo te necesitan? ¿Me repites más fuerte? Bru-cha Bru-cha Bru-cha, ¿tienes hijos? ¿Tienes hijos? No Bru-cha, ¿tienes hijos? No No No, ¿tienes hermanos? No ¿Con quién vives? Con todos los otros ¿Y en las noches en qué duermen? En las ramas, en el piso En el piso, ¿se cubren con algo? ¿Dónde tú vives hace frío o calor? No templado Es templado Bueno, Bru-cha Adelántate Me duele el pie Me duele el pie ¿Qué te sucedió ahí, Bru-cha? Ay Bru-cha, observa qué te sucedió en el pie ¿Tienes alguna herida? No ¿Tienes alguna herida? ¿Alguna vez te hirieron allí cuando eras joven? No sé, yo creo que sí No sé Creo que sí Bru-cha, adelántate al final de esa vida A ver cómo muere tu cuerpo Ubícate en los últimos instantes No ¿Me repites? No, no veo nada Ajá Entonces siéntelo Lo que está sucediendo ¿Estás joven o viejo? Joven Joven ¿Qué sucedió que saltaste? ¿Te hicieron algo? No siento los pies grandes ¿Me repites? No siento los pies grandes Como hinchados Siento los pies grandes Hinchados Bruchat Bruchat ¿Tienes alguna enfermedad? Me duele aquí Me duele aquí Me duele aquí Que mires ¿Qué te sucedió ahí? ¿Qué 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 sucedió ahí? La lanza. La lanza. Le enterraron la lanza en la parte izquierda de la espalda, también en el rostro, con que te golpearon ahí en el rostro, no sé, me duele. ¿Estabas en algún combate? ¿Me repites? Sí. Sí. Bruxa, adelántate un poco hasta que te desprendas de ese cuerpo. ¿Ya? Quiero morir. No quiero morir. Quiero morir. Ah, quiero morir. ¿Y qué te retiene? ¿Qué te impide irte? Nada. Nada. Quiero morir. Quiero morir. Entonces, adelántate hasta que tu cuerpo muera. ¿Ya? ¿Ya? Por la cara que pusiste me parece que ya. Sí. ¿Cómo es esa sensación bruchada? ¿Qué se siente en ese momento? Bien. Me siento bien. Me siento bien. Allí donde tú estás, ¿hay luz? Sí. Brucha, si la luz lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime qué tenía que aprender tu espíritu en ella. A estar solo. Tenía que aprender a estar solo. A hacer todo por mí mismo. A hacer todo por mí mismo. ¿Lo lograste o te faltó? Me faltó. Brucha, tú quisieras que ese espíritu de ese guerrero al que tú le enterraste esa lanza te perdone? Sí. Háblale. Háblale. Dile que te perdone por haberle enterrado esa lanza. Perdón. Pero no te. Perdón. Ahora, Brucha, déjame un momento con Nancy. Nancy. Nancy, obsérvase a alguien espiritual contigo, causándote los dolores. ¿Qué es? El primer enmojito se me vino con mi suegra. Mi suegra. ¿Y encuentras alguna relación entre ella y el guerrero al que tú le enterraste esa lanza? Tengo muchos dolores. ¿Me repites? Tengo muchos dolores. Tengo muchos dolores. Tengo muchos dolores. ¿Cómo es la relación con tu suegra? ¿Buena o mala? Buena. Pero ella dice que yo soy mala clase. Buena, pero ella dice que soy mala clase. ¿Por qué no hago lo que el hijo dice? No hago. Porque el hijo dice. Si. ¿La perdonas? No. ¿Por qué no sabe lo que dice? Si. ¿La perdonas? Bien, perdónala porque no sabe lo que dice. Si. 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 parte le enterraste tú la lanza a ese guerrero cuando era joven? En la espalda. Y allí donde Nancy dice sentir dolor, ¿qué sucedió? ¿Allí te enterraron a ti la lanza en algún momento? No. Brucha, desde esa luz en la que te encuentras, quiero que percibas espiritualmente todo el cuerpo de Nancy y me digas si todo ese cuerpo está blanco espiritualmente o hay alguna sombra oscura en él. Míralo desde la punta de los pies hasta la cabeza. Hay una zona oscura, ¿en qué parte? Pero todos son oscuras. Todos son oscuras. Bien. Nancy, voy a tomar ese oscuro, esa energía y lo voy a llevar a tu mente. Permítele que se exprese a ver qué o quién es. Estoy tomando toda esa zona oscura, lo estoy llevando a tu mente. Permítele que se exprese. Ya. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Nancy? Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Puedo saber por qué estás con ella? Veo a mi suegra. Veo a mi suegra. Nancy, ¿quisieras perdonar a tu suegra esos dolores que inconsciente o conscientemente te está ocasionando? Sí. Bien, perdónala. Esté haciendo lo que esté haciendo, perdónala. Para que hoy salgan esos dolores de ti. Vámonos fuera. Ahora donde estaba ese sentimiento, coloca perdón, comprensión, tolerancia. ¿Puedes colocar al Maestro Jesús? ¿Puedes colocar al Sol? ¿Qué colocaste? El Sol. El Sol. Tú sabes lo que hace el Sol con la oscuridad. La disuelve. La oscuridad ya no es más. Deja de ser oscuridad cuando llega el Sol. Entonces siente cómo ese Sol que acabas de colocar disuelve toda esa oscuridad que había en tu cuerpo. Vuelvelo a percibir desde la punta de los pies hasta la cabeza. Y observa si ya está espiritualmente todo blanco o todavía hay algo oscuro. Hay mucha parte oscura. Hay mucha parte oscura. Bien. Permítela esa parte oscura que se siga manifestando, que se exprese. A ver qué o quién es. La voy a llevar a tu mente. La estoy subiendo, la estoy subiendo. Ya. Llevas mucho o poco tiempo con Nancy. Mucho. Mucho. ¿Por qué estás con ella? Porque la deseo. ¿Por qué? Porque la deseo. ¿La deseas? ¿La deseas? Ajá. ¿Y en tu última vida material fuiste hombre o mujer? Hombre. ¿Eso fue en la vida actual o una vida anterior? En la actual. ¿Y en la vida actual ella te conoció? ¿Tú quisieras que ella te perdone por haberle ocasionado dolores? No. No. ¿A ti te enviaron o tú llegaste voluntariamente? No. ¿No lo sabes? No lo sabes. Como dice la frase, cuando uno no sabe para dónde va, tampoco sabe si llegó. Cualquier camino lo lleva. ¿Quieres continuar ya tu camino hacia la luz? Sí. Bien. Entonces sigue tu camino hacia la luz. Recoge todas las energías que tengas aquí, todas. Las sacas por esta parte de la cabeza de Nancy lentamente, sin causar daño a su cuerpo físico y te vas en paz hacia esa luz que te está esperando. Antes de irte, ¿quisieras que Nancy te perdone algo? No. ¿Le causaste dolores a su cuerpo físico? ¿Aunque haya sido sin querer? No. No. ¿Nancy sintió tu presencia de alguna manera? Sí. ¿En qué forma? Cuando yo tenía relaciones con él. ¿Cuándo Nancy tenía relaciones con alguien? ¿Era yo el que tenía relaciones con él? Era yo el que tenía relaciones con ella. Listo. Ya está entendido. Nancy, ¿lo perdonas por eso? No lo sé. Bien. Entonces perdona lo que ya él se está despidiendo porque va hacia la luz. Ayúdalo tú también a salir. Ayúdalo a recoger todas las energías que tenga en tu cuerpo y envuélvelo en una nubecita de luz. Cuando se haya ido, me dices. Vete en paz. Sigue tu camino hacia esa luz que te está esperando. ¿Ya? No se quiere ir. Él es como un bebé espiritual, como esos bebés que no se quieren montar al mundo del colegio que viene por ellos. Igual, espiritualmente es un bebé. Envuelvelo en la luz y empújalo para que siga su camino hacia la luz que lo esté esperando. Vete en paz. Sigue tu camino. Ahora quiero que vuelvas a percibir espiritualmente todo tu cuerpo, desde la punta de los pies hasta la cabeza. Y observa si espiritualmente está todo blanco o todavía hay alguna zona oscura en él. ¿En qué parte? Casi todo oscuro. Bien. Voy a llevar eso oscuro otra vez a tu mente para que se exprese a ver qué o quién es. Ya. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Nancy? Mucho. Mucho. ¿Por qué estás con ella? Mi suegra. ¿Me repites? Veo a mi suegra. Veo a mi suegra. Ella no quiere que yo vuelva a tener nada con nadie. Ella no quiere que yo vuelva a tener nada con nadie. ¿Y qué pasó con el hijo de ella? El hijo. ¿Te dejó? Sí. Bien. ¿Lo perdonas por haberte dejado? Sí. Bien, perdónalo porque no sabe lo que deja. Entrégame ese sentimiento y yo me lo llevo. ¿Ya? Bien. Vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora en ese espacio coloca perdón, amor. Como él tomó la decisión de irse, él tomó la decisión de dejar de ser ya tu compañero. O sea que ya no es tu compañero. Y si ya no es tu compañero, ella no es tu suegra. Porque el estatus de suegra se lo daba a tu compañero. Al ya no ser él tu compañero, ya no es tu suegra. ¿O estoy equivocado? Es la abuela de mi hija. Tienes razón. Es la abuela de tu hija y eso no se lo quita a nadie. Así como a tu compañero, no le quita a nadie ser el papá de tu hija. Lo será por siempre hasta que muera tu hija o muera él. Ella es la abuela de tu hija. Pero desde el punto de vista de que tu compañero se fue, no quiso más estar contigo, ya ella no es tu suegra. Es la abuela de tu hija, sí. Y eso no se lo podemos quitar. Pero ya no... ¿Ah? No llega a ser mi vida. Bien. Entonces, con mayor razón, ahora habla con su espíritu y perdónalo si consciente o inconscientemente tenía algo que ver con tus dolores porque parece que sí. Entonces, perdónala porque no sabe lo que cuida. Está cuidando algo que ya no le pertenece. Está evitando que tú seas feliz. Está evitando que tú tengas salud. Entonces, perdónala. Para que ella entienda que ya no está en el plano material. Para que ella entienda que ya tiene que continuar su proceso hacia la luz. Para que ella siga todos esos dolores que te estaba ocasionando. ¿Ya le entregaste todo? Entonces, ahora sí despídete de ella con mucho amor para que ella siga su camino hacia la luz. Hacia esa dimensión que le corresponde ir. ¿Ya se fue? Ahora quiero que vuelvas a percibir todo tu cuerpo desde la punta de los pies hasta la cabeza. Y observa si espiritualmente ya está todo blanco. Ahí. Bien, voy a tomar ese oscuro de ahí. Lo voy a llevar a tu mente para que se exprese a ver qué o quién es. Estoy llevándolo, estoy llevándolo, estoy llevando. Ya. ¿Cuánto tiempo más o menos llevas con Nancy? Diecisiete años. Diecisiete años. ¿Por qué estás con ella? Porque de mí. Ella es tuya. ¿Y quién eres tú? ¿Fuiste hombre o fuiste mujer? Sí. Hombre. Hombre. ¿Y tu cuerpo material ya murió? Sí. Sí. Entonces si ella es tuya llévatela. Lo que es de uno se lo lleva para donde quiera. Yo quiero ver si ella realmente es tuya. Y eso lo vas a descubrir cuando trates de llevártela. Yo voy a esperar a que lo hagas. ¿Cómo te llamabas? Bien. No lo sabes. Mira, ni siquiera sabes tu nombre y ya estabas pensando de que Nancy era tuya y te estás dando cuenta de que no te la puedes llevar. ¿Habéis ocasionado consciente o inconscientemente Nancy dolor allí en esa parte del vientre del pecho? No. ¿Habéis ocasionado algo en ella? Sí. ¿Puedo saber qué? Placer. Placer. ¿Puedo saber qué tipo de placer? Sexual. Sexual. ¿Y tú quisieras que ella te perdone por eso? No. No. ¿Sientes que en este tiempo tú has estado en la oscuridad? Sí. ¿Quisieras continuar tu camino hacia la luz que te corresponde hacia esa luminosidad que te está esperando? No. No. Déjame hablar un momento con Nancy. Nancy, hay seres que piensan que el cuerpo de uno es un hotel y se alojan ahí. pero realmente ¿quién es la dueña de ese cuerpo? ¿Quién es la que permite que se convierta en hotel o no? En este caso eres tú. Hoy tú puedes decirle a ese inquilino que piensa que está viendo cine porno que piensa que tú eres porno actriz porno hoy tú le puedes decir que siga su proceso que hasta aquí llegamos yo no lo puedo hacer porque no está en mí está en ti. A ese bebecito espiritual que necesita ir a la luz a ese inquilino tú sí lo puedes obligar con amor a que siga su camino pero es una decisión que sólo tú puedes tomar yo no. Quiero que se me dice mucho amor. ¿Ya le entregaste a la luz? Bien. Ahora quiero que vuelvas a percibir espiritualmente todo tu cuerpo desde la punta de los pies hasta la cabeza y observa si espiritualmente ya está todo blanco. Bien. Vamos a llevar esa energía de ahí a tu mente. Ya. Permítele que se exprese. ¿Tú quisieras que nace? si te perdone algo hoy ¿Puedo saber qué? Por estar siempre dentro de ella Por estar siempre dentro de ella Nancy ¿lo perdonas? Hágalo pues perdónelo Ahora llénalo de luz envuélvelo en luz y ayúdalo a seguir su proceso hacia la luz ¿Ya lo hiciste? Sí. Vuelve a percibir espiritualmente todo tu cuerpo y observa si ya está blanco Sí. Sí. Vamos a mirar qué está ocasionando el dolor ahí. Voy a llevar ese dolor de ahí a tu mente permítele que se exprese a ver qué o quién es lo estoy subiendo lo estoy subiendo lo estoy subiendo ya 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 permítele que se exprese a ver qué o quién es te cierra los ojos y ve profunda esa playa que tanto te gusta ubícate cuando estés en la playa me lo dices el mar tiene fama de sanar todo y esa fama la ha logrado a través de los muchísimos años cientos de años entra al mar ahora que estás caminando por la playa sumérgete en ese mar hasta que ese mar sane todos los dolores que todavía quedaban en tu cuerpo bañate allí es un mar de sanación es un mar de alivio es un mar balsámico termina de limpiar allí en ese mar tu cuerpo tu alma tus emociones sumérgelo allí en ese mar hasta que ese mar se lleve todos los dolores que antes había en ese cuerpo cuando hayas terminado me dices siempre tengo las dudas para los que faltan busca tu maestro espiritual tu guía tu ángel quizás lo percibas como una luz blanca muy brillante quizás lo sientas en tu corazón o hable en tu mente búscalo hasta ahí pregúntale que si él permite que se vayan ya los dolores que quedaban faltando que si él autoriza que se vayan que se vayan que se vayan que se vayan patrón preguntarle que falta preguntarle que falta para que se vayan que dijo que dijo bueno bueno entonces despide te desca va a tener que regresar y será ya en una segunda sesión completar de sacar el resto mientras tanto tú mirarás a ver a quién más te falta perdonar o qué más eventos falta perdonar porque ya llevamos un poco más de dos horas y media y ya hay una persona esperando darle las gracias a tu maestro por haber permitido hoy sacar de ti todo lo que ha salido y el resto lo que consideres que falte harás un balance un análisis a ver a quién te falta perdonar a los que fueron tus parejas tus amigos novios y tú misma puedes perdonar tu gracia pero hoy el tiempo se nos ha agotado y vamos a tener que regresar voy a contar de una cinco con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche que te acuestes y pongas la cabeza en la almohada dormirá fácil y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir más y más saludable más y más tranquila más y más llena de amor uno comienza a regresar lentamente despacio libera saca de ti todos los dolores no los necesitas dos sigue regresando te sientes livianita livianita como flotando tres sigue regresando sientes unas corrientes de bienestar que recorren todo tu cuerpo unas corrientes de luz iluminan y revitalizan cada célula cada articulación cuatro sigue regresando prepárate cinco despierta abre los ojos le va a arrancar la mano usted le va a arrancar la mano ah no no eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!